Es un logro que hemos conseguido desde ya el año pasado cuando esta presentación la hizo nuestro compañero diputado Víctor de Genaro salió digamos del Congreso Nacional que el 27 de junio era el Día del Trabajador Estatal así que verdaderamente todo un logro de nuestra organización poder festejar nuestro día después de tantos años poderlo llevar a cabo importantísimo Aquí habrá que también plantearnos alguna nueva batalla en este caso en el terreno de lo cultural porque evidentemente los municipios no todos adhieren de hecho solamente algo más del 10% de los municipios de la provincia de Buenos Aires asumen este día Sí, verdaderamente es un trabajo que nos estamos dando digamos a que los municipios reconozcan que los trabajadores municipales también son trabajadores estatales no solamente los provinciales ni los nacionales si nos ponemos a analizar verdaderamente desde nuestro pueblo el trabajador que vemos diariamente en la calle todos los días recolectando la basura, barriendo nuestras calles y todo este tipo de trabajos que ellos hacen es para reconocer que son trabajadores estatales y eso es lo que le estamos pidiendo a los municipios que reconozcan y que tengan en cuenta a todos nuestros compañeros como somos todos trabajadores estatales hoy más que nunca orgullosamente de ser trabajadores estatales y la pelea que venimos llevando adelante desde el comienzo de este nuevo gobierno por justificarnos no, sino tratarnos de ñoquis a todos los trabajadores estatales cuando verdaderamente somos los que llevamos en muchos casos y en este caso el de los municipales nuestros pueblos adelante En el pedido de esta celebración en particular ¿recuerdan la fundamentación que hizo de Genaro? Tiene que ver con una lucha de hace muchos años y verdaderamente siendo nuestro compañero un trabajador estatal de la minería de Río Turbio y del Ministerio de Minería de Buenos Aires él es un trabajador estatal y por eso llevó adelante esta lucha por la fecha de nuestro día Bueno, y evidentemente también dentro del sindicalismo es un referente importante ocupando una banca Para nosotros muy importante porque verdaderamente tener un trabajador sentado en una banca que defienda nuestros derechos es un logro también poder llevarle en muchos de los casos algunos proyectos como trabajadores y como organización gremial para que él pudiera presentar el compañero se ha definido en vez de un acto que intercone porque el compañero se ha definido con el que deber de haber con el tratamiento y que, por eso no se ha definido en el tratamiento